Y ahora vamos a conocer la otra cara de esta protesta, el movimiento de jóvenes universitarios que se ha solidarizado con los ancianos. Un movimiento que no tiene un líder visible y que tampoco tiene una sola organización que los convoque. Nos acompañan Carlos Villanueva, estudiante de Antropología de la UNAM, Edelvina Sánchez, estudiante de Comunicación de la UCA, Cristian Albarenga, miembro de la Coordinadora Civil y estudiante de la Universidad de Managua, y Fátima Miranda, estudiante de Medicina de la UNICA. Buenas noches, Fátima, Cristian, Edelvina, Carlos, gracias por acompañarnos. La maquinaria del gobierno dice que este movimiento de adultos mayores está siendo manipulado por fuerzas políticas de derecha. ¿Ustedes están asociados a algún partido político? ¿Algún partido político los ha convocado a ustedes, Edelvina? No, la verdad es que todo nació a partir de redes de amigos, de conocidos y desconocidos, incluso. La ayuda comenzó el lunes cuando se les empezó a visitar y el martes fue la primera vez que se les llevó cosas. Porque lo primero que nosotros procuramos era que únicamente ellos empezaran a recibir ayuda de bebidas y alimentos para que no se desgastaran. Tres de ustedes estuvieron el sábado en la madrugada cuando se produjo la agresión en el plantón. Fátima, vos sos estudiante de medicina, supongo que estabas brindando alguna ayuda médica a los ancianos. ¿Qué ocurrió esa noche, esa madrugada? Bueno, nosotros estábamos en el puesto médico y estábamos yo y otros estudiantes más, éramos como tres o cuatro estudiantes más. Y de repente, pues, escuchamos unos gritos diciendo, ahí vienen, y gente, una ola de estos encapuchados con las camisas de la juventud sandinista, empezaron a desbaratar todo, el puesto médico, por suerte no se llevaron las medicinas, quedaron todas las medicinas, pero destruyeron todo, todo. A mí me agarraron y me obligaron a ir a un lugar, pero por suerte pude ir a una casa donde me refugiaron hasta que pude salir. ¿A vos te golpearon por lo que puedo ver en tu rostro? A mí me golpearon, estaba cerca donde estaba Carlos, nos tiraron al suelo, nos levantaron, nos tiraban patadas, nos golpearon la cara. A las chavalas les decían que les trataban de dañarle la ropa, les decían que las iban a violar. A un chaval lo desnudaron por completo y lo empezaron a golpear descaradamente y todo el mundo corría, era un momento de pánico, de terror. ¿Llegaron con un objetivo general de desplazarlos o de hacer alguna agresión específica contra alguien, buscaban a alguien? Llegaron con dos objetivos, llegaron a desplazarnos, llegaron a golpearnos, y no solo a nosotros, llegaron a golpear a los adultos mayores. Llegaron con dos objetivos, cobardemente, violando todos los derechos humanos a como este gobierno lo hace y lo ha venido haciendo. ¿Cómo sobreviviste por esa agresión, Carlos? Bueno, yo estaba enfrente de los policías. Yo ingenuamente me fui a refugiar en una esquina con los policías, pero cuando se venía esta horda. Y en ese momento los policías nos patearon y nos empujaron hacia ellos. De ahí nos siguieron golpeando y nos pusieron boca abajo y nos logramos refugiar en la casa de una señora. O sea, ¿la policía actuó en coordinación con esa agresión, con indiferencia? O sea, ¿cuál es la valoración que ustedes tienen del rol de la policía? A lo largo de la semana se vio que había muchos policías, había varios cordones de policías. ¿Qué pasó esa madrugada con la policía? Bueno, la policía actuó en plena coordinación con este grupo. Ellos tenían siempre tres líneas de policía y esa noche solo dejaron una. Y es extraño, pues, que la minta granera o ella estuvo planeando esto o ella no tiene control de sus subordinados. Cualquiera de los dos casos, lo más adecuado es que renunciara, pues, porque no los controla y tampoco estuvo coordinando esto. Y desde muy temprana hora, la presencia hostil de los boinas rojas, de la policía nacional, era, le hacían a las chavalas así, te estoy viendo, y le tiraban besos. Y de repente vimos que fueron disminuyendo. Antes tenían tres, cuatro cordones de policía. No sé si llamarles policía, la verdad. Y después quedaron en una línea y de repente llegó un comisionado mayor, la policía, empezaron a contarnos. Desapareció los policías de tránsito que estaban en la entrada de la rotonda y al otro extremo. Y como a las cuatro de la madrugada, tres y cincuenta y cinco, cuatro de la madrugada, llegaron los paramilitares. Porque ese nombre es el único que le puedo encontrar a esta gente. Ustedes, después de esa agresión, el sábado en la mañana se reagruparon en los predios de la Catedral de Managua. Hoy, en la Catedral, se llevó a cabo, pues, una homilía celebrada por Monseñor Báez, quien tuvo palabras que han tenido mucha repercusión en el país por la forma en que él exaltó, no solamente a los ancianos, sino también el ejemplo de ustedes como jóvenes que han sido víctimas de esta agresión cobarde. ¿Cómo perciben esta posición de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica? Bueno, yo creo que es una posición muy positiva. Pues, me parece que las palabras de Báez deben tener mucha repercusión, porque, casualmente, ahorita lo escuché y él dijo que hay gente en este país que tiene un amor desmedido por el dinero y que están dispuestos a pasar por la dignidad humana con tal de acumular poder y acumular dinero. Creo que la gente va a tener eso muy consciente. A mí solo me llama la atención cómo es que los ancianos, el adulto mayor, está descontento con este gobierno, y ahora los estudiantes estamos descontentos y las grandes empresas privadas están contentas. Pero mañana el gobierno, la maquinaria oficial, va a desplegar toda su fuerza. Una movilización masiva de sindicatos, de trabajadores del Estado, pero también de jóvenes, jóvenes como ustedes, que quizás están algunos en las mismas universidades que ustedes o en otras. Es decir, hay un respaldo o hay una participación masiva de jóvenes que están apoyando la causa o la política oficial del gobierno en distancia, digamos, de este movimiento de solidaridad que ustedes están promoviendo. Yo creo que todas las personas que hemos estado apoyando, que han sido jóvenes, adultos, también personas, abuelos nuestros, estamos dispuestos a apoyarlos mientras ellos estén determinados a continuar. Pero, por ejemplo, nosotros tomamos como medida de seguridad regruparnos y refugiarnos en la catedral porque no queremos exponer nuestra vida y tampoco queremos exponer la de los viejitos que están en la protesta. Nosotros los vamos a apoyar siempre y cuando ellos estén ahí. Ellos acaban de decir que mantienen su lucha. Eso es lo que dijo aquí hace unos minutos don Porfirio García y la vicepresidenta de la unidad del adulto mayor. Ahora, vemos muy positivo que la iglesia nos acompañe por el momento para que ellos también sean como un canal para enviarles la comida y los alimentos. Porque estamos claros de que si nosotros nos presentamos ahí, pueden volver a golpearnos porque durante toda la semana ya hemos identificado que la estrategia de ellos es agarrarnos a nosotros, detenernos y golpearnos. Pero igual, está la pregunta sobre la mesa. Habrá sectores que dirán, bueno, estos jóvenes están ahí porque quieren apoyar esta causa, pero no representan a un sector amplio de la juventud. Hay muchos otros que quizás simpatizan con esta causa, pero no se deciden apoyarla. Algunos habrán visto las escenas de terror, lo que ustedes vivieron. ¿Para qué me voy a meter yo en eso si me van a agredir de esta manera? Hay gente, hay gente, mucha gente que nos apoya. Hay personas que no han podido llegar y participar en nuestras protestas porque han obstaculizado personas de Estelí, que vienen en buses de todos los departamentos, han venido obstaculizando esa pasada para que no podamos reunirnos todos completos. Y otras personas que sí tienen miedo de participar, que igualmente nos apoyan enviándonos víveres y agua y todo para los ancianitos. Sin embargo, creo que el momento es de llamar a esa juventud nicaragüense a que se sume a esta gran movilización espontánea de jóvenes universitarios, de diversas universidades, a que se sumen, a que perdamos el miedo, a que hagamos una nueva Nicaragua donde pensar diferente, donde expresarme diferente, donde manifestarme diferente no sea un acto de violencia, sino que sea un derecho humano. Y este gobierno lleva varios años reprimiendo a la población nicaragüense. Y el pueblo nicaragüense le ha demostrado que entre más represión va a haber más resistencia y más solidaridad, como hemos visto estos días. ¿Cómo funciona un movimiento como el de ustedes, que no tiene un líder, que no tiene una organización que diga, este es el presidente, el vicepresidente, estos son los delegados departamentales o distritales, y los convoco a que se reúnan? Ustedes dicen, nos reagrupamos. ¿Cómo funciona eso? Ocupa INSS nació en las redes sociales. Ocupa INSS nació de un grupo de jóvenes amigos, como decía la Estelvina, de estar en esa búsqueda de solidaridad, la justicia social, la defensa y promoción de los derechos humanos. Eso es Ocupa INSS. Ocupa INSS es un movimiento que aglutina a todo aquel chavalo universitario, chavalo trabajador, que quiera llegar a apoyar, a solidarizarse con los ancianos, con los adultos mayores de la tercera edad. Eso es Ocupa INSS. Cuando dices que nació en las redes sociales, supongo que estamos hablando de Facebook, de Twitter, del tipo de mecanismos de comunicación que se encuentran a través de Internet. Alguien dirá, bueno, ¿este es un movimiento virtual o es un movimiento real? Creo que es la primera vez que una lucha se traslada de las redes a la acción y a las calles. Yo, por ejemplo, a ellos no los conocía. Entonces, estamos hablando de que nosotros nacimos por ellos. O sea, nosotros nos movimos por los viejitos. Ellos siempre y siempre van a ser los protagonistas de esta lucha. Nosotros simplemente los respaldamos. Y queremos que si van a seguir protestando, no mueran en el intento. Porque lo único que ellos piden es una respuesta justa. Entonces, es la primera vez. Nosotros hemos visto que muchas protestas han habido. Y muchas personas opinan en las redes. Pero es la primera vez que mucha gente sale y se desconecta de Facebook, de Twitter. Y se conecta con las calles. ¿Qué esperan ustedes que pueda ocurrir mañana? El gobierno está anunciando que van a traer gente de los departamentos, de diferentes partes, empleados públicos, estudiantes, universitarios, miembros de la juventud sandinista, a respaldar, dicen ellos, al comandante Daniel, que pareciera que se siente muy amenazado por un movimiento como el de ustedes y unos pocos ancianos como los que acaban de estar en este programa. Bueno, no sabemos qué va a pasar mañana. Pero yo creo que la cúpula del frente lo que ha perdido con esto es la hegemonía de lo popular. Es decir, lo popular ya no solo les pertenece a ellos. Y eso lo demostraron los ancianos. Creo que lo primero que nosotros queremos es que ya no haya más violencia. Nosotros vamos a seguir apoyando a los señores de UNAM. Pero también queremos proteger nuestra vida y queremos protegerla de ellos. Pero esperamos que mañana no pase a más porque ya estamos claros que ellos van a continuar reprimiendo. Y lo único que pedimos es que por favor la gente que no ha podido movilizarse en los departamentos, ahí también hay miembros de UNAM. Ellos se están agrupando ahí en Chinandega, en Matagalpa. Nuestros amigos desconocidos en los departamentos pueden ir a abocarse con ellos. Ellos están reuniéndose en sucursal. Entonces, si no pueden venir aquí, que los apoyen allá. Gracias, Etelvina, Carlos, Cristian, Fátima. Y esperamos que el día de mañana esta movilización que realizará el gobierno, lo cual tiene pleno y absoluto derecho, se haga sin violencia. Recurrir a la violencia únicamente refleja cobardía, refleja debilidad de liderazgo oficial. Y también que le busquen una solución a la demanda de los adultos mayores en el marco de las posibilidades que están a la vista en las finanzas públicas y en el marco también de la reforma que requiere el sistema de seguridad social. De esta manera llegamos al final de esta edición. Recuerden que pueden hacernos llegar sus mensajes, sugerencias y críticas a este programa a través de nuestra página en Facebook. Pueden escribirnos a la dirección electrónica semana.tv arroba gmail.com Síganos en Twitter a lo largo de la semana en la dirección arroba cfg y nos vemos el próximo domingo aquí en Canal 12, siempre a las 8 de la noche. Mientras tanto, que pasen una buena semana. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!